Amable audiencia de Lucho Noticias, hoy nos hemos desplazado hasta el municipio de Villavieja en el departamento de Luila, domingo julio 11 del 2021, nos encontramos ubicados en la institución educativa, el colegio Gabriel Plazas, institución educativa Gabriel Plazas, hoy se está haciendo entrega por parte del PAE de los alimentos nutritivos o de nutrición, alimentos que cubren un 30 por ciento, según nos han dicho representantes de la firma que hoy los están entregando, hoy domingo está la gente trabajando. Hay una situación de inconformismo que más adelante le estaremos diciendo sobre una de los habitantes de aquí y varios, pero en este momento contamos con la presencia de la señora Carol Andrea Tobar. Antes de dar inicio y mientras van llegando o se va reuniendo la familia en la casa para que retomemos el tema, el saludo cordial para Roberto Amaya Vargas desde el parqueadero El Nogal de la calle 12583, parqueadero de motos y carros, laboran de domingo a domingo. A nuestros seguidores, recomendación especial, no votemos por los mismos al Congreso ni a la Cámara, apoyemos a otros que sean nuevos y que entiendan mejor el pueblo colombiano. Víctor Andrés Tobar, gran líder del departamento de Luila, trabaja por las comunidades. Luis Eduardo Hernández Prada y Orlando Andrade González, les damos la bienvenida directamente del municipio de Villa Vieja en el departamento de Luila. La Carla, la Andrea Tobar, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenida a Lucho Noticias. Estamos observando lo que tiene que ver con los alimentos, el kit de alimentos que están entregando. ¿Cuál es su inconformismo relacionado con este mercado? Bueno, pues mi inconformismo es prácticamente desde que empezó el pie. Siempre, al principio que empezó el pie, lo que nos daban eran cuatro huevos, una libra de arroz, dos libras de arroz creo que daban, un frasco de aceite de 250 gramos, no me acuerdo más, creo que una panela, algo así. Algo muy poquito, lo que nos informaban era que eso era para un mes, para los niños, listo, se conformaban la gente, se conformaban, no hicimos nada. Poco a poco se fue como que aumentando un poco más por las quejas, porque se dio queja en la alcaldía. Una madre de familia dio queja en la alcaldía, subió un poco más la ración en los alimentos de los niños. ¿Qué pasa ahora? Venían dándonos una cubeta de huevos para los niños por el motivo del paro que empezó el 28 de abril. No entregaron más el suplemento por lo del paro. Entonces volvieron a retomar hoy 11 de julio, domingo, y nos dieron este complemento que para mí me siento inconforme porque no nos dieron lo que nos estaban dando. Nos dieron una lata de sardinas, dos latas de atún, una libra de arroz más, dos de pastas, y bueno, lo que se ve ahí en la minuta, lo que se ve ahí. Yo le quisiera hacer una pregunta a la señora del PAI. Ellos tienen que tener un informe de lo que tienen que dar al municipio, tienen que tener la minuta, tienen que tener lo que ellos le exigen para el municipio. Ya que en otros municipios, según porque no son de la misma parte o algo, dan lo que la minuta dice, ¿por qué en Villavieja no lo dan lo que dice la minuta? Quisiera saber eso. Bueno, antes de contactar aquí a la señora que está repartiendo los kits de mercados aquí en esta institución educativa, su inconformismo o de las madres comunitarias, de las mamás, de los niños que estudian aquí, etcétera, está en los huevos, ¿cierto? Prácticamente sí, porque para nosotros nos sirve más un huevo, ya que se lo puede dar uno diario a los niños, que una lata de sardinas o dos latas de atún que se van a destapar y toca consumirla de una sola vez, ya que una lata de sardinas, una lata de atún no va a durar seis semanas, que es lo que dice la información que nos dieron, que toca seis semanas, nos toca atasarle la comida que dieron para los niños, ya que solamente es el 30% lo que dicen ellos, no más de la alimentación de los niños. Bueno, antes de contractar la otra parte de la información de lo que tiene que ver con los kits de mercados, ¿qué información le podemos dar al departamento de Luila relacionados con las vías en el municipio? Y acuérdese muy bien que nosotros estuvimos hace como unos cinco meses, ¿cierto? Estuvimos hablando de un problema de acueducto, de empresas públicas, ¿ya se le dio solución? Eso mejor, eso sí, ya se dieron solución y ya se está dando el informe, cada vez que se va a cortar el servicio, dan el informe por un grupo que tenemos que llamar Periódico Político de Villavilla. Ah, qué bueno, ya tienen el equipo periodístico conformado aquí en el municipio de Villavilla. Bueno, muchas gracias, Carol. Bueno, vamos a hablar ahora sí con la operadora de Utenova. Utenova, sí, señora. Yuri Varga, buenos días, bienvenida a Lucho Noticias. Buenas tardes, ¿cómo están? Como usted, muy bien, gracias. Como usted pudo observar, aquí doña Carol y otros vecinos del sector y del municipio están inconformes por lo del huevo. A ver si pudiéramos darle una ampliación a nuestra amable audiencia en lo que tiene que ver con lo del KID y qué es lo que está pasando. Bueno, primero que todo, disculpen, en este momento los huevos no es que no hayan llegado. Hubo un reemplazo de productos, se reemplazó por una libra de arroz de más, una lata de sardinas de 425, dos paquetes de pastas por 250, que son 500 gramos, y una libra de alberja de 500 gramos. Por eso se reemplazó los huevos. No quiere decir que en esta vez cortaron los huevos que no van a venir, no. Hubo un reemplazo aceptado por la gobernación, estudiado por la gobernación, y ellos fueron los que aprobaron esa minuta. O sea, esa minuta viene completa. Lo que pasa fue que hubo un intercambio de productos. Ah, la señora insiste en que el tema es que el huevo lo pueden consumir a diario, claro, y que la lata de sardinas se destapa y que el mismo día hay que consumirla. Todo producto que se cambie o que se reforme ante los entes de la gobernación aportan los mismos nutrientes, tienen los mismos beneficios para la nutrición de los niños. Entonces, esta canasta también hay que decir que es solo y única, exclusivamente para el niño, no para la familia completa, y que aporta el 30%. A propósito de los niños y de la familia, ¿cuántos kits de alimentos van a entregar hoy? Hoy estamos acá en Alberto Galindo, Gabriel Plaza. También hay una sede de Cusco, Doche, Líbano y Palmira. Para que la gente que no... Un cupo de 1.240 cupos de los tres días que vamos a estar. Mañana vamos a estar en Ato Nuevo y Polonia. Ah, bueno, entonces el mensaje para las familias que tienen niños aquí y que están pendientes del kit. Recordémosles qué se está dando y hasta cuándo y qué día van a estar y cuánto van a entregar. Hoy vamos a estar hasta las 12. Bueno, estamos acá haciendo unas peritas los que bajan de las veredas y se va a entregar dos latas de atún por 170, un frasco de aceite por 500, un bloque de panela por 500, 700 gramos de leche, 2.000 gramos de arroz, 500 gramos de pasta, una lata de sardinas de 4.25, un alberjado por 500 y 1.000 gramos de frijol. Por familia, por cada niño dan un kit. Usted nos comentaba sobre un 30% de los alimentos por niño. Sí, por cada niño se da un kit que equivale a seis semanas por el 30% de la nutrición. El otro 70% se lo brindan los papitos en la casa. Es decir, si en una familia hay cinco niños, serían cinco kits. Si los niños están caracterizados en el CIMAD y salen beneficiarios en el listado que nos brinda la gobernación, los cinco kits van para la casa. Si salen tres niños, serían tres. Bueno, tenemos reacción de nuestra audiencia a esta hora de la tarde, Lucho. Bueno, saludamos más de 80 personas que nos están viendo a través de la página de Lucho Noticias. Decirles muchas gracias por seguirnos. Estamos aquí desde el municipio de Villavieja. Nos hacen una pregunta acá. ¿Por qué los huevos no los entregan? Así como dice la minuta. Por el intercambio que hubo ante la gobernación. Se reemplazó estos productos que hacen el mismo componente nutricional. Hay gente que reclama que le entreguen los huevos. Ellos no necesitan la sardina ni nada, sino que los huevos. ¿Qué razón o circunstancia obligaron a que no se contratara o no se compraran huevos? ¿Estaban en mal estado o no se consiguen en el huila? No, no, en mal estado no se pueden decir que no estaban porque pues no se reemplazó por eso. Pero no. Simplemente esa fue la orden de la gobernación. Hubo un intercambio de productos. Por escasez pueden ser. No sabríamos decirle en esta, en esta vez no se entregaron, pero no sabemos decirle en la próxima de pronto si ya se entreguen huevos. Tocaría esperar a ver que, cómo se sigue trabajando. Renovemos la invitación, háganos el favor para las personas que de pronto no saben que ustedes ya iniciaron con la entrega de los kits alimentarios para la vereda. A nosotros nos ven a nivel nacional, internacional y aquí en el huila. Invitarlos a que participen mañana en las entregas de Ato Nuevo y Polonia, que son las que nos quedan. Y también estamos acá esperando aún algunos papás que están, que no han venido por circunstancias de hoy domingo que trabajan, que están atendiendo sus negocios. Entonces esperarlos para que vengan y reclamen. También darles a conocer este folleto. Este folleto se entregó de manera personalizada con cada kit, donde vienen unas recetas muy importantes, donde las mamitas pueden de pronto tener más imaginación en el momento de preparar los alimentos. También viene escrito acá uno a uno los productos con su gramaje. Entonces acá también las mamás pueden verificar que es lo que llevan en su canasta y que se están en el folleto y que están recibiendo. Bueno, gracias, muchas gracias, muy amable. Bueno, valiosa la intervención. La señora desea agregar algo de información aquí a través de Lucho Noticias. Con mucho gusto, ¿su nombre? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Joana Narváez, también una madre de familia de dos niños aquí de la institución. Pues yo qué digo de parte del kit, que le agradezco al PAE, le agradezco a la gobernación, que muy exitosamente en estos tiempos de pandemia nos ha tenido en cuenta y nos ha dado un granito para aportar en el kit. Sí, yo también trabajo acá en el PAE. ¿Y qué le quiere decir a la vecina? Y si miramos, nos están dando alimentos para un niño, ¿sí? Para un niño. Y si miramos, es un huevo por semana. Muy agradecidamente la empresa nos dando una cubeta. Porque para el niño es uno por niño. Entonces, no sería una cubeta, sino serían seis. Pero ellos muy amablemente nos están regalando una cubeta. De todas maneras, la sardina, los espaguetis nos sirven como nutrición, ¿cierto? Que lo más lógico es que si usted tapa la sardina, pues las tiene que comer en un solo día. ¿Sí? Que un niño, en la casa no va a haber un niño, además de un niño. Entonces, un huevo no se consume en un día, se va a consumir mucho más que un huevo. Y yo sí me siento conforme con lo que ha dado el PAE, porque es de muy buena calidad. Bueno, esa es la decisión y la información que nos está llegando aquí a través de Lucho Noticias. Es decir, sí, señor. Explíquemosle a la gente, esto es lo que están dando por los huevos, ¿no? Sí, señor. Es el reemplazo por los huevos. Una lata de sardinas, dos espaguetis y una libra de alberja. Esto es por los huevos que nos suministraron el día de hoy, entonces están entregando esto por los huevos. Hay que recordarles, hay que recordarles a las familias que nos están viendo y que son beneficiarias de este kit alimentario que no es para toda la familia, es para los niños, que entonces tienen que observar que es proporcional el 30% en lo que el PAE se está dando, ¿correcto? Sí, señor, muy cierto, muy correcto. Bueno, ¿algo otra cosa que agregar aquí la señorita Carol? Bueno, Lucho Noticias se encuentra aquí en Villa Vieja. Bueno, yo quiero algo que dice doña Joana, que dice que le da las gracias a la empresa. Yo quiero saber en sí quién da para los kits alimentarios para los niños. La gobernación. Ah, entonces se le tiene que agradecer a la gobernación que da, más no sale del PAE para las compras de los… Pero lo da la gobernación, o sea, la gobernación es la que suministra para que ellos entreguen, es lo que yo tengo entendido. Ah, bueno. Es un contrato del PAE con la gobernación. Exactamente, pero lo entrega es la gobernación. O sea, yo no me siento desagradecida porque yo nunca les agradezco a mi Dios la comida. Le doy muchas gracias a mi Dios por la comida. Pero lo que va es que uno nunca se tiene que conformar, tiene que ser una persona conformista. En este pueblo, ese es el problema de este pueblo, siempre se conforman con lo que traen a este pueblo. Siempre, siempre se conforman. En esos momentos, pues doña Joana da su versión, ya que pues también ella trabaja para los del PAE, pues obviamente ella va a dar la mejor versión de los del PAE. Yo doy mi versión, a mí no estoy conforme con el kit alimentario de los niños. Yo tengo mis dos hijas y recibo por mis dos hijas. Yo no voy a negar. Me gustaría también saber, y yo sé que muchos padres de familia están interesados, y nos gustaría saber, o que nos dieran una razón, al menos en la próxima entrega, del por qué el retiro de los niños, que solamente son un solo niño por familia. Lo digo, mi hermana tiene un solo niño, y ella no trabaja en la alcaldía, ella no trabaja en nada. Es madre de familia, el papá de mis, de mis hombres. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Lucho Noticias, muy amable, que tengan ustedes una feliz tarde. Nosotros estamos pendientes de las comunidades, y sobre diferentes temas estamos tratando, y solución inmediata e imparciales somos. Siempre nos hemos caracterizado por ese punto de vista. Estamos saludando cordialmente a esta hora de la tarde a Roberto Amaya Vargas, del parqueadero El Nogal de la calle 12583, motos y carros de domingo a domingo. A propósito de hoy domingo, hoy domingo están laborando, hoy 11 de julio del año 2021. Víctor Andrés Tobar, gran líder del departamento de Luila, trabaja por las...